y bueno hoy vamos a continuar con el tercer capítulo de aleo te enseña y voy a resolver la duda más comentada en los comentarios en todos los vídeos y es con qué edito y cómo edito y bueno voy a hacer responder esta pregunta entre gomillas en un aleo te enseña ya sé que no tiene nada que ver con photoshop pero bueno es algo que os quería enseñar ya que muchos me lo habéis preguntado y bueno vamos allá lo primero que hago siempre es grabar el proceso de creación de mis banners en photoshop con el cantasia studio 8 luego lo meto al cantasia le pongo velocidad rápida que dure más o menos dos minutos en mi caso 2 con 22 segundos siempre y ya lo render hizo una renderizado me da esto y aquí está todo vale este es el vídeo que está aquí y está todo esto a cámara rápida 2 con 22 minutos aquí lo veis y bueno una vez que haya hecho esto necesitáis en after effects la es clic derecho aquí donde pone proyecto tendréis esto es donde veis el vídeo la línea del tiempo y esto es donde están vuestras cosas por así decirlo des clic derecho y nueva composición y bueno aquí ponéis ponéis el tiempo duración en mi caso 2 con 22 segundos como ya he hecho cuando le dais a aceptar se os habrá quedado aquí una con una mini pantalla vale luego le dais clic derecho importar archivo y lo buscáis en vuestro escritorio en mi caso está en la carpeta de un tit y se llama un title también lo meto y bueno cuando se meta lo arrastrais hacia la barra de abajo de la de la línea del tiempo bueno ahora lo voy a aplicar con una cosa esperar no tengo el problema vale bien lo voy a aplicar ahora yo antes no tenía un plugin que ahora utilizo y el plugin que yo utilizo es el sshake vale lo ponéis aquí en el buscador sshake y lo arrastrais hacia el esto la barra del tiempo luego la frecuencia es como la cada cuánto va a hacer una vuelta yo se me la pongo entre uno y uno y medio en mi caso voy a poner un poco menos y como veis aquí pues ya se bueno y ya se se mueve por así decirlo otra manera que tenéis de hacer esto es voy a quitar esto si no tienes el plugin de sshake bueno desafíos distors otra cosa que podéis hacer es antes que nada darle a ventana ondulador vale esto os saldrá a vosotros así y cuando le deis a ventana y ondulador os saldrá esto ahora os explico le dais a esta flechita de aquí y os sale transformar le dais otra vez a la flechita y os sale posición vais al principio en vuestra composición y le dais a y le dais clic un segundo lo siento lo siento le dais clic os vais al final de vuestra composición y dais clic aquí en esta llavecita vale y se os habrán creado dos llaves una al principio y otra al final si todo ha salido bien bueno luego cogéis y haces clic y arrastrais hasta el final una vez que ya hayáis hecho eso es básicamente lo mismo la frecuencia la que hizo muy baja entre 1 y 1 con 5 en mi caso la voy a poner la magnitud pues la queréis como 10 más o menos y lo aplicáis y ya se va a mover un poco peor porque pero bueno va a ser básicamente el mismo no tiene el reflejo que tiene ahora aquí el saphir distort el sshake pero bueno si no tenéis el plugin es lo mejor que podéis hacer pero yo me voy a poner el sshake que para mí es lo más cómodo y luego ahora la siguiente cosa que suele hacer es buscar aquí compensación óptica y si lo tenéis en inglés optic compensation y lo metéis lo arrastra eso le dais doble clic y ahora aquí en campo visual le ponéis un 54 y se os habrá como encogido esto como con ojo de pez dais aquí en alguna de esta esquina dais clic pulsar shift y lleváis para adelante y tener en cuenta que esto se mueve así que agrandad un poco para que no se vea nada en el vídeo otra manera que tenéis de hacerlo es darle aquí a invertir y se os hace como un efecto de echado para atrás como un ojo de pez invertido bueno chavales ya estoy que habían llamado a la puerta de mi casa y pues tenía que responder así que bueno una que haya hecho eso sería ese invertir lo que os hace es invertir esto como para abajo esto pues yo siempre pongo más porque invertir se nota menos entonces le pongo un poco más o tampoco hay que pasarse y bueno pues con poner un 70 ya se nota así que bueno yo en mi caso lo voy a hacer como siempre lo hago le voy a poner un 54 de campo visual y no lo voy a invertir se va a quedar así una vez que ya hayáis hecho eso lo que tenéis que hacer es para quitar esto y esto es pulsar control n y se os añadirá la cola de procesamiento y si no funciona como a mí le dais a composición la composición y añadirá la cola de procesamiento una vez una vez que estéis aquí le dais a módulo de salida le dais a las clicas sin pérdida y saldrá esto ponéis el formato avi y le dais a aceptar y las salidas con el nombre que os va a guardar cuando se salga en mi caso va a ser salida salida after y la deis a guardar la deis a procesar y se os procesará el vídeo mi recomendación cuando se os termine de renderizar esto va a pesar una burrada eso que es va a pesar unos 12 gigas y eso tardará en subir unos yo que sé 500 minutos con mi conexión y mi conexión bastante buena lo que yo siempre hago es cuando ya tengo el esto renderizado siempre lo pongo en el cantax en el sony vegas y lo comprimo y cómo se comprime pues renderizando lo de nuevo se comprime el peso y de pesar 12 gigas o llegar a pesar 100 megas 50 megas y lo podéis subir a youtube libremente así que muchas veces el último paso es opcional es os pido que si os ha gustado y dejar un mega like que ayuda un montón ponerme en los comentarios futuros vídeos que puedo hacer para el siguiente a leo de enseña y muchas veces esto es todo espero like fritos y hasta la próxima adiós